El segundo festival de la canción de Alcobendas ha revestido este año una gran brillantez. Resultó triunfadora la canción Don't You Feel, Erron Sometimes, interpretada por Diana María. El segundo festival de la canción Don't You Feel, Erron Sometimes, El segundo festival de la canción Don't You Feel, Erron Sometimes Don't You Feel, Erron Sometimes Don't You Feel, Erron Sometimes Don't You Feel, Erron Sometimes, Don't You Feel, Erron Sometimes 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 Don't You Feel, Erron Los premios segundo y tercero correspondieron a las canciones Dejarse querer no sirve para nada, de Camilo VI, interpretada por Daniel Velázquez y Ayer en mi recuerdo, de Alberto, cantada por él mismo.